Estoy esperando por ti, no quiero más esta vida gris ¿Dónde estás? Quiero ser feliz, te quiero aquí Quiero enfrentar al destino que ha sido esquivo Quiero encontrarte y construir mi futuro contigo Espero y espero que a todo el mundo desespero Ya mis amigas no saben qué hacer conmigo, no entiendo Soy un partido tan atractivo Me estoy buscando hace tantos días Voy concentrada en las señales de la vida Limpié mi alma ahora, soy toda ternura Abrí mi mente, soy auténtica y pura Ya conseguí mi estampita de San Antonio Si no te trae pronto, no ¿Dónde? De cabeza es obvio Vente, que yo no molesto No soy como esas rocas que gritan por todos ¡Ay, te vale lo que sí! ¡Ay, no! Ven y aparece, conmigo estás tranquilo Tu celular es tuyo, no te pediré contraseñas Porque sé que tú lo usas para el trabajo tus amigos Vente, tu tiempo vale oro No tendrás que esperarme mil horas Que acabé de arreglarme, yo estaré ¡Ay, no! Ven y aparece Que si vamos de compras No nos demoraremos Será lo primero que vea Porque el tiempo ya comienza Y ya llegan tus amigos ¡Ay! ¡Oye! ¡Cántalo! Oh, ¿te está llamando Juan Mecánico? Tengo sola y triste Busco un nombre Que creo no existe Que pueda amar y respetar No pido más Tengo toda una ganga, ya sé despenchar el coche Juego de diogés de día o de noche Yo compro lo mío, queso no te trasnoche Solo necesito de azúcar Te pido esta noche Soñar contigo que te encuentro es mi vida Ay, me peinaré bonito ¿Qué tal si hoy el día? Ya conseguí mi estampita de San Antonio Si no te trae pronto lo pondré De cabezas, obvio, vente Yo no gasto mucho No soy como esas locas Que rochan en todo, que dan en pobreza ¿Qué tal? Ven y aparece Conmigo estás tranquilo No te revisaré los mensajes ni fotos Yo sé que son memes Y mensajes de trabajo y tus amigos Vente, que yo no soy celosa Y no te haré una escena adelante Ven a mí, eso no preguntaré Ven y aparece Que si me necesitas Yo estaré a tu lado Luchando contigo Porque sé que si me quieres Lo bonito del amor Vendrá conmigo Lizanz el amor Fuly! Ruguito Yann iso enfranzable Música Cali! Salsa! Soltero, Nacho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?